¡Leliu! ¡Ay! ¡Mi palomita! ¡Te estoy tragando a Nelly Camacho! Y aquí en Estás en Todas, queremos recordar lo más divertido de su viaje al norte del país. Las playas de Punta Sal hicieron reflexionar a Pepe y Tito. Ya supera la compadre. No, 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 a la franca, hermano. Yo pensé que con Rafalita iba a sentar cada vez, igual que tú con Liliana. ¡Dile a menciones! Hermano, tienes que aceptar que Liliana fue la única mujer que casi te lleva al altar. Es la verdad. Hermano, no te ofendas con lo que te voy a decir, pero... Creo que ya estamos en edad de... De enseriarnos, de... De formar nuestra familia, compadre. Dejar nuestro legado. ¿Qué quieres decir, Pepe? ¿Que ya no más choque y fuga? Ya es hora de que Pepe y Tito, los solteros más codiciados del Perú, salgan de circulación. Jaimito quedó perdidamente enamorado y va en busca de la supuesta belleza belga. Mi nombre es Jaime. Jimmy. Este... ¿Qué pasó? ¿No inglés? ¿Qué eres? ¿Alemana? ¿Italiana? ¿Francesa? ¿Belga? ¿Qué? ¿Eres belga? Espérame un ratito. ¿Aló? Jaimito, ¿ya te fuiste a la playa? Te habrás puesto bloqueador, ¿no, hijo? ¿Has llevado el flotador? Por favor, ten cuidado con el mar, que aquí es muy peligroso. No es lo mismo que la piscina de doña Francesca. Ahorita voy por ahí, ¿ya? No te preocupes. No, tranquilo, no le pasa nada. ¿Dónde está? ¿La belga? Teresa malinterpreta una pregunta inocente de Jaimito. Tía, tía, ¿has visto una belga? ¿Qué? ¿Acaso me vas a restregar mi soledad de la cara? Seguro estás coludido con tu mamá, ¿no? Pero ¿sabes qué? Más vale sola que mala acompañada. ¿Qué dije? Jaimito, cansado del celular que le dio Charito, lo tira al mar, sin pensar todo lo que ocurriría luego. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿el celular de Jaimito? ¡Ay, Jaimito! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Mi hijo se ha muerto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, chalo, chalo! ¡Tranquilo, chalo! ¡Tranquilo, chalo! ¡Tranquilo, chalo! ¡Tranquilo, chalo! ¡Tranquilo, vieja! ¡Yo no, yo voy a trinaciar! ¡Tranquilo, chalo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, qué momento no se romana! ¡Ay, qué momento! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Está frío? ¿Qué? ¡El agua, el agua, yo no puedo, soy un animador, no puedo! ¡No puedo! ¡Tranquilo! ¡Lasilación, resignación, el mar devuelve todo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡A mí no, que se lo haya comido un tiburón! ¡Ay, no, no! ¡No, venía! ¡No, venía! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¿Dónde has estado? He encontrado tu teléfono en la orilla del mar. Perdón, mamá, pero es que ese teléfono es una porquería. ¿Y por eso lo botas al agua? ¡Oye! ¿Cómo le vas a hacer eso? ¿Cómo le vas a hacer eso? ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hago siempre? 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 ¿Por qué cuentas de todo? ¿Por qué no? ¡Mamá! ¡No pueden hacer esto! ¿Qué te pasa? ¡Epa, epa, epa! ¡Ladies! ¡Ay, Jéremes! ¡Esto fue una obra de teatro rayero! ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! ¡Qué lindo! ¡Lindo, hermoso! ¡Qué hermoso, qué bello! ¡Ahí está! ¡Gracias! Si le gustó, aplaudan, ¿eh? ¡Vamos, nos vamos! ¡Qué ese idiota era actor! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Charito le cuenta a la Tere que Coqui está en el hotel, pero ella está más que confundida. ¿Y? ¿Lo encontraste a Coqui? Le mandé un mensajito con el número de la habitación. ¿No estás segura que era él? Completamente Tere. Bueno, pilluela, te dejo la habitación, no vayas a hacer mucho campalache. ¡Ay, no digas eso! ¡Ay, no hay nada que agradecer! Uno es humano, tienes una necesidad hecha. ¡Ay, Teresa! ¡Ey, caballero! Me voy a cambiar. Un poco atrevido. ¡Ay, pero Coqui se lo merece! ¡Es él! ¡Coqui, viniste! ¡Ay! Perdón, disculpe. No, no te preocupes. Eh... Salgo a las seis, ¿eh? Permiso. Por favor. Tere les cuenta a todos que Doña Francesca está dispuesta a volverse a enamorar. Escúchenme, les tengo una calientita. ¿Qué pasamos? A ver, a ver, a ver. Doña Francesca y yo tuvimos una conversación de tú a tú. ¡Ah, ya me encuentran! No dije que se enfríe lo calientito. Escucha, papá, no interrumpas. Le pregunté a Doña Francesca si se volvería a enamorar. ¿Y qué te dijo? Ella muy tranquilamente me respondió que está dispuesta a abrirle nuevamente las puertas al amor. ¡Ay, mi novia bandida! ¡Peter! ¿Qué le pasó a Peter? ¡Peter! ¿Has visto a mi bella? ¿Qué le pasó a la piscina? Me escuchen, me escuchen, me tranquilos. ¿Qué le pasó? Les voy a contar algo. ¿Qué? Pero es un secreto, no pueden repetirlo. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Sí? ¿Qué pasó a Peter? Peter va a aprovechar este viaje para pedirle matrimonio a Doña Francesca. Charito se emborracha sin querer queriendo. Y ya no se sabe si extraña a Coqui o al platanazo. Que eres lindo y hechicero, como el canto de una rosa. ¿Cuál? Malagueño. No, 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 ningún malagueño, vieja, vieja. Déjame cantar. ¿Eres lind... ¿Por qué se sacó la vieja? Cándame conmigo, por favor. Cándame conmigo, brojante, chico. Creo que está acordando a alguien. Y no precisamente a Coqui. Deja, 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 ya, ya, ya. Vamos a la habitación. ¡Cincero! ¿Cómo el canto de una rosa? ¡Cincero! ¿Cómo le decían a su ex? Platanazo, madre. Coqui, hermano. Espero que escuches esto. Malagueño. No es por nada, pero la chara está borracha cantándole al platanazo. Sentada en un platanazo. ¿Estás advertido? Tito te va a mandar la foto. Doña Francesca, perdóname. Perdóname porque yo no he tenido que gritar en la tarde. Disculpe. Yo no creo que ese viaje haya sido absurdo. Ha sido el regalo más hermoso que nos ha podido hacer en la vida. Los borrachos dicen la verdad. Usted se merece, exacto, usted se merece el chifón de oro. Ay, también es linda, mía. No, no te preocupes, Charo, no pasa nada. ¿Cómo no me lo da a preocupar? Por fin, no, ni me. Usted no es esa vieja estirada, pituca, que se cree lo máximo, que puede comprar todo en esta vida. No lo voy a dejar ahí, Charito, ya está bien. No lo voy a dejar ahí, ¿sabe por qué? Porque yo soy una tonta, soy una mexiquina, una egoísta que no sabe reconocer la buena mujer que hay detrás de esa jara de mujer. Charo, chapa tu hija. La borrachera se le pasó a Charito y decide pedir perdón. Doña Francesca, ¿de dónde sacaste ese chifón? Joel consiguió que me prestaran el horno y quise prepararle una manera de disculpa por todo lo que le dije en su casa, en el avión y anoche cuando estaba veoda. ¿Quién se acuerda de eso, Charo? Mientras no me sigas diciendo, care bruja, nunca más. Gracias. Charito se da cuenta de la gracia de Pepe y Tito. ¿Eran ustedes? Charito, no vas a negar que te alegramos un poquito. Claro, pues Charito, gracias a nuestra brillante iniciativa pudiste ver a Coqui un año después. Claro, no tienes que darnos las gracias por devolverte la ilusión. Vamos a tomarnos un selfie para el recuerdo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo me pueden hacer algo así? Yo que me estoy volviendo loca, pensando que Coqui está aquí y son ustedes burlándose de mí. No, 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 queríamos burlarlos, Charito, no, no, no. Todo lo contrario, queríamos alegrarte. ¿Alegrarme? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Haciéndome creer que Coqui está acá? ¿Qué les pasa? Charito, no queríamos reírnos de ti, sino contigo. Exacto. Esto no se lo voy a perdonar. Nunca. Pero, Charito. Charito. ¿Qué? No entiendo qué hicimos mal, compadre. No sé, hermano, ¿qué pasó? No sé, con lo que nos costó conseguir los disfraces. Esto es trabajo, compadre, dedicación. ¿Sabes que vamos por una chela, eh? Sin polvo, hermano, ¿cómo estás? Al mismo estilo del chavo, los González contemplan el sunset, escenario propicio para que Peter le proponga matrimonio a doña Francesca. Miren ese cielo. Miren ese mar. ¿No sería lindo iniciar un romance en este hermoso lugar? ¿Tú qué dice, Charito? Claro que sí, don Gilberto. Sería hermoso. Oigan, ¿y ustedes creen que puede existir el amor entre diferentes clases sociales? No, yo no creo que no. ¿El amor es el amor? Por supuesto. Claro. ¿El amor está en el aire? ¿Eh? Bueno, amigo, me despido. Buenas noches con todos. Buenas noches, Tere. Buenas noches, Tito. No me busques que me encuentras. Yo también me retiro. Buenas noches, don Gilberto. Buenas noches, Charito. Chao, Peter. Buenas noches, doña Francesca. Buenas noches, Noni. Buenas noches, los batores. Buenas noches, Noni. Peter. Buenas noches, Peter. Buenas noches, Peter. Buenas noches. Francesca. Joelle es contratado como el nuevo animador del hotel y junto a la Tere muestran sus dotes para el baile. Y eso, vamos. Vamos, tía. Ella es mi tía, señores. Dale, vamos. Y la palmita, la palmita, la palmita, la palmita, la palmita, la palmita. De pronto nos está observando alguien por detrás. ¿Por dónde? Nos está observando. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, tía. Y a la del piso. La del piso, tía. Vamos. Eso es, tía. Vamos, tía. ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía, como Chucky! ¡Apuñala, apuñala, 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 apuñala! ¡Eso es! ¡Qué hermoso, mi gente! ¡Eso es! ¡Te ayudo, tía! Lo siento, tía, pero creo que no hay ningún magnate turco por acá. ¡Ay, Joel! Bueno, ya fue. ¿Perdón? Ahora. Chicánica, ¿sabés qué? Me voy a ir a poner mi traje de sirena. Capaz con eso logro llamar la atención. Un aplauso para mi tía hermosa, ella. ¡Qué linda! ¡Mira cómo se mueve, cómo se va ahí, contorneándose! ¡Eso es! ¡Mi gente, no se olviden! ¡Ahora nos vemos en la piscina para el póker de prendas! ¡Soy Joel González, la leyenda! Verano sin piscina y sin ropa de baño no es verano. Yo me la llevé a rumbear y de pronto comenzó. La fiesta se puso caliente y yo bailando entre la gente. Jaimito habla con la belga y ella lo chotea. ¡Ey! ¿Eres prona? Jimmy. Jimmy González. Mira, no sé qué pasará por tu cabeza retorcida, pero no me interesa conocerla. Me gusta más difíciles. Difícil. Para ti soy imposible. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. Los González intentan que Peter le confiese su amor a Doña Francesca, pero Don Gilberto lo arruina todo. ¿Están nerviosos, Peter? Peter, sí. Fuerza. ¿Va a pasar? Peter, tú confía en tu fuerza interior, en ese maestro que tienes dentro. Y saca. Y di lo que tengas que decir. Ya merece. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Tengo chiflados. Tengo frío. Sí, sí, sí. ¿Por qué se van? Está lindo el clima. ¿Qué pasa? Es frío también. Qué frío, no es frío. ¿Por qué se van? Pero si se quieren ir, ma, dan. No, canta algo, Joel. Hay que alegrarnos. Sí, yo sé. Mira, ahí está. Vamos. La Doni lo pide. Claro. Claro. Hoy, como cada día, desvuelta, siento que eres mía, aunque no estás. Y escucho tu susurrar, que hoy no te esco. Siento que la vida se me va. No encuentro la salida de esta tempestad. Llorando nada es de arreglar, que sufrimiento. Joelito, ¿cómo no entender tu dolor? Si todos seguimos llorando a alguien que nos dejó, ahora permítanme, voy a estar un momento a solos con mi palomita. Por mi Isabela. Por la Rafaelita. Por lo que no pudo ser. Por todas y por ninguna. Por la pituca que no era belga. Yo quiero decir, te extraño mucho a Coqui. Y a Platonoso también. ¿Por qué son tan tarados, ah? Ustedes no se pueden. Pero, Pepetito, vayan detrás de Charo. Se siente mal. Ella necesita comprensión familiar. ¿Ustedes me entienden? Vayan, vayan, por favor, vayan. Bonito momento mientras duró. Necesario y sanador. Así es, madame. Así es, Peter. La última noche en este paraíso. Pero siempre podemos regresar, Peter. Siempre. Es una hermosa palabra. Francesca. Perdón. No, dije que la noche está fresca. Así es. Fresca y propicia para hacer algo que los dos estamos esperando. Acabo de mostrarle las estrellas a mi palomite. ¿Cómo hiciste? Siempre abro la tapita. Entonces ahí, al descubierto, la elevo. ¡Ay! ¡Mi palomita! ¡Me estoy tragando a Nelly Camacho! ¡Mi palomita! ¡Me llamaba Charly! ¡Me llamaba Charly! ¡Mi palomita! ¡Mi palomita! Gracias por ver el video.